Hay una carrera meteórica de un periodista, escritor, hombre muy importante, polémico, charlista en televisión, en radio. Yo lo admiré siempre, aunque no era su trabajo siempre redondo, tiene cosas muy notables. Luis Spota, un día como hoy, 20 de enero de 1985, fallece. Cuentan que su nana de origen otomí le narraba historias y leyendas, y adquirió desde entonces la inquietud por escribir. En los años transcurridos de su juventud, 14 tenía de edad. Cuando realizó varias entrevistas, una de ellas al aviador Francisco Sarabia. Fue un encargo de Regino Hernández Yergo, director de la revista Hoy, que le empleó a pesar de su corta edad. Con apenas 19, le fue encomendada la dirección del periódico La Extra, que aumentó de 30 mil a 92 mil ejemplares. A los 21 años fue nombrado director de Últimas Noticias, cargo que desempeñó de 45 a 47. Su trabajo en radiodifusión data del 49 en la XCW, donde obtuvo el premio de Mejor Comentarista Radiofónico de 52 a 53. Después llegó a la televisión, y su obra novelística se caracteriza por abordar la vida urbana en México. Tiene varios libros. Creo que el más interesante es Casi el Paraíso, en donde retrata un hecho de alta sociedad ocurrido en el país. Por cierto, ahora que murió José Suleiman, hay que recordar que él fundó el Consejo Mundial de Vox, y lo sucede José Suleiman. Y claro, tenía una gran rivalidad en Excelsior con Carlos de Negri, y esta rivalidad se manifestaba con los encabezados, cabezales de primera plana. Quien tenía más era el campeón, digamos, y en alguna ocasión llegó a haber cerca de 20 seguidos de Luis Espota. Entonces de Negri trataba de hacer lo mismo. Finalmente le hizo tanta guerra de Negri que se fue de Excelsior Luis Espota, pero era brillantísimo en ese aspecto. Muy audaz. Sale en una película en que enjuician a Marga López por asesinato. Ahí aparece él como actor. Como actor, sí. Ahí el juicio. El pecado de una madre. ¿Dónde sale él como narrador? Rafael Laviña, qué gusto saludarte, mi hermano. Héctor, la película en la que aparece Luis Espota como actor, en el papel de Luis Espota, es Mi Madre es Culpable. Es una cinta con Marga López y Carlos Baena. Y en efecto le hacen un juicio, además un juicio en televisión y hay público y hay un sacerdote y un médico y todo esto. Y también recordaba que Luis Espota fue el que descubrió el misterio de Betraven para la revista Mañana, me parece que se llamaba. Y que él hizo todo el seguimiento hasta saber y descubrir quién era el enigmático Betraven. Allá por Acapulco anduvo siguiendo. Y escribió además los argumentos de películas como La Palma de tu Mano, La Noche Avanza, Camino del Infierno, La Tienda de la Esquina y Donde el Círculo Termina, entre muchas otras. La verdad es que sí fue un muy buen escritor para el cine. Luis Espota. ¿Saben quién más está de cumpleaños? Yo pensé que ella no cumplía años o por lo menos se los cubría con alguna cirugía. Alejandra Asimovic Popovic. Esta señora que se llama Sasha Montenegro. Nace en Bari, Italia, hace 68 años. Actriz mexicana por naturalización que participa en aquel cine de ficheras que se hizo tan popular en los años 60, finales de los 60, principios de los 70. Y posteriormente se hace más conocida por su relación con el expresidente José López Portillo, con quien tuvo dos hijos, ¿no? Una jovencita y un chavito. Ella llega en 1969 a México, tenía 22 años y llega con una oferta de trabajo ya en el cine. Venía de Argentina y en México hace una carrera como diva del cine y vedete en los años 70. Pero yo creo que la recuerdan más por haber sido esposa de López Portillo que por haber sido estrella en aquellas películas de ficheras que para mi gusto eran detestables. Pero que sin dudas sí las veía el gran intelectual que fue López Portillo. No se las perdía. Las prohibió. Ah. Hubo un tiempo en que esas películas salieron de catálogo y no se podían conseguir. Bueno, porque estaba ella. Eso sí. Pero eran más bien celos. Era una celos muy guapa. Seguramente él pensó que eran poco constructivas para los jóvenes que las veían. Y sin embargo la deberíamos de querer más porque es la única que ha tomado justicia. Pues sí tenía carácter muy fuerte. Pero es que era una dominatrix. De alguna manera. Yo me traía a don José. Pero don José disfrutaba eso. Eso es evidente. No, pero tú no puedes esperar eso de alguien que fue presidente de un país como el nuestro. Un gran jurista y todo. Sí, no puedes esperar verlo en las condiciones tan lamentables en la que lo vimos antes de su muerte. En la que él se quejaba de lo que ella le hacía. Dice, no, no, no. Bueno, sería lo esperado no verlo así. Pero no verlo así durante su administración o el ejercicio del poder. Pero una vez fuera es tan humano y envejece como cualquiera de nosotros. Y se somete a las mismas pasiones ante una mujer que le llenó los últimos años de su vida. Sometido o no, vivió bien, fue feliz, hizo lo que quiso, con quien quiso y en donde quiso. Así que, pues, ¿cuál es el problema? La desgracia es un derrame que lo postró en una silla de ruedas, pero antes de eso era agilísimo, jugaba el tenis, brincaba, saltaba. No corría en la orilla del mar en plena campaña contra el viento a su favor. No corría en la orilla del mar en plena campaña contra el viento a su favor.